Hola hola bienvenidos a otro videito en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta receta de tacos suaves que están riquísimos esta es una de mis comidas favoritas esta es una receta fácil práctica pero sobre todo ya saben deliciosa espero que les gusten se animen a hacerlos y no se olviden regalarme sus likes compartir el vídeo y si no están suscritos al canal les invito a suscribirse y sin más que decir vamos a cocinar en esta ocasión los ingredientes de esta receta se los voy a ir listando conforme los vayamos usando aquí tengo siete papas que vamos a lavar muy bien una por una y una vez listas vamos a ir poniéndolas en una cacerola y vamos a poner agua las vamos a llevar a la lumbre les vamos a poner un poco de sal y las vamos a dejar que se cosan por otro lado aquí yo tengo en esta cacerola agua fría y voy a ir poniendo 10 huevos nosotros somos cinco de familia y estoy contando dos huevos por cada uno una vez listos todos los huevos los vamos a llevar a la lumbre y los vamos a dejar que hiervan sin tapar cuando hiervan vamos a taparlos y vamos a dejar que sigan hirviendo por otros 10 minutos estos huevos ya están listos vamos a quitarles el agua caliente los vamos a pasar por la coladera y enseguida vamos a ponerlos en un traste con agua fría los vamos a dejar aquí que se enfríen y después vamos a pelar los por otro lado para nuestras rajas vamos a estar necesitando 5 chiles jalapeños sal y pimienta al gusto y por acá yo tengo la mitad de una cebolla vamos a ir picando la cebolla finamente en julianas y vamos a hacer lo mismo con el chile este solo lo estoy picando en rodajitas pero si quieren también lo pueden picar en julianas y una vez listo vamos a llevar a freír aquí yo tengo aceite caliente en este sartén y voy a ir agregando la cebolla y los chiles vamos a poner sal y pimienta y los vamos a dejar que se frían por alrededor de 10 minutos moviendo siempre cuidando que no se quemen cuando la cebolla cambia de color quiere decir que nuestras rajitas ya están listas apagamos y reservamos en este sartén yo ya tengo aceite calentando y aquí vamos a freír nuestro chorizo esto es medio kilo de chorizo vamos a poner sal y pimienta y vamos a dejar que se fría moviendo de vez en cuando cuidando las papas ya están listas vamos a poner el tenedor y miren el tenedor se va con facilidad esto quiere decir que las papas ya están listas vamos a colarlas para quitarles el agua caliente vamos a dejar que se enfríen y las vamos a pelar y una vez listas vamos a proceder a picarlas estamos picando pedazos no tan grandes no tan pequeños algo como así y una vez listo vamos a pasar a freírlas en este sartén yo ya tengo aceite caliente y vamos a ir poniendo las papas vamos a salpimientar y vamos a dejar que se doren cuando ya se hagan dorado de un lado vamos a ir dando vuelta para que se doren por todos los lados y finalmente ya están listas nuestras papas apagamos y reservamos por este lado yo ya tengo listo arroz que pronto les estaré dejando el vídeo de cómo hacer arroz rojo y así están listos nuestros guisados aquí tenemos chorizo los huevos las papas miren qué bonitas quedaron bien doraditas y aquí tenemos el arroz y por acá tenemos nuestras rajitas y ahora vamos a servir nuestros tacos yo aquí ya tengo tortillas calientitas vamos a ir poniendo arroz papas chorizo un poquito de todo y ahorita les enseño cómo quedan los taquitos y así quedaron nuestros taquitos están riquísimos espero les hayan gustado y se animen a hacerlos no se olviden regalarme sus likes compartir el vídeo y si no están suscritos al canal les invito a suscribirse y así nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta la próxima chau